25 peloteros integran el equipo de Cienfuegos a la séptima versión de la categoría Sub-23 a comenzar el próximo 2 de agosto. Dos receptores, seis jugadores de cuadro, cuatro jardineros y trece lanzadores forman el equipo de los paquidermos bajo las riendas de Giovanni Lazo Monterrey. De ellos, 16 tuvieron experiencias competitivas en la Serie 61. Entre los que destacan el jardinero central, Daniel Ramas, y los serpentineros Abel Campo y Luis Alejandro Serpa. Sin embargo, luego de dos años sin efectuar torneos béisboleros para atletas menores de 23 años, en la última edición de 2019, los de la Perla del Sur se posicionaron en la segunda posición. Luego de caer en la final ante Santispíritu, no obstante, el propósito de los cienfuegos es de mantener o mejorar los resultados de la sexta versión cuando se adjudicaron la presencia de plata. La expectativa que tenemos nosotros trazada aquí en el Sub-23 es mejorar el lugar o igualar el segundo lugar. Creo que están entre los tres primeros, yo creo que es un buen resultado. Aunque no tenemos la fortaleza esa del 2019, pero sí hay unos talentos que tienen la ansiedad esa de jugar pelota, yo pienso que la calidad está. Bueno, el Sub-23 vengo a hacerlo todo, estoy preparándome fuerte para eso. Si tienen que salirme las cosas, ya que en la Serie no pudieron, pero bueno, ya aquí es cuando es. Estoy esperando tener buenos resultados en el campeonato y a ver si podemos llevar al equipo en los primeros lugares y tener buenos resultados. Y bueno, mi expectativa personal es representar a Cuba en un evento internacional. Deseo y voluntad prima en el colectivo de atletas de 2019 de la categoría Sub-23 en cienfuegos, lo cual se corroboró durante varias semanas de preparación rumbo al certamen. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Noticias Nacional Deportivo.